Sectores entre Buenos Aires y Palmar Norte, el ascenso al Cerro de la Muerte y el descenso hacia Cartago, son zonas identificadas por los expertos como posibles sectores de afectación. Hay una zona entre Palmar Norte y Paso Real, que es muy recurrente por el tipo de talud que hay ahí, es muy recurrente las afectaciones. Hay otro tramo entre, digamos que cataratas, para que la gente se ubique en ese sector de cataratas, hasta llegar al brujo. Esos puntos son sumamente calientes. Yo recuerdo hace poco una piedra de gran tamaño, que tuvimos que trasladar una pala, un tractor y un cargador para poderla mover, porque nadie podía moverla. Entonces, el tipo de material es muy grande. Tenemos un tramo muy importante que es entre el sector de la S y la parte alta de la Georgina. Esos puntos ahí son siempre recurrentes. De ahí nos vamos y casi que la parte plana se va a quedar, está bien, o sea, no hay problema. Y nos vamos ya bajando del sector del empalme hasta San Isidro del Huarco, que tenemos una zona bastante caliente, porque ahí lo que hay son muchos cortes de carretera, que se dan de forma casi que recurrente. De hecho, ahorita Conavi está trabajando con la recuperación de varios puntos. Ya recuperó uno, que es en la curva después del empalme, y está recuperando uno más. Ese es el kilómetro 49, está recuperando uno más en el kilómetro 46. Aunque hay sectores bien identificados y donde se presentaron eventos en años anteriores, los expertos no descartan que una caída de material se presente en otros puntos de la Interamericana. Hay muchos puntos, muchísimos puntos que tienen afectaciones y que son muy recurrentes para nosotros, como lo que se dio un día a estos en el sector de San Gerardo. Nadie se esperaba que en ese sitio se viniera una coladilla de material de la parte más alta de la montaña, y bueno, afectó a la parte de la ruta. Pero sí, hay muchos puntos que son muy recurrentes y que ya tienen estudios, precisamente, del ANAME, donde nos han indicado que hay un riesgo muy alto en esa ruta. Ya todos, creo que los que vivimos del lado del cerro para acá, conocemos que hay puntos muy específicos, como el kilómetro 115, que tenemos ese paredón tan grande ahí con piedras muy altas, pero además es una ruta un poco vulnerable, bastante vulnerable, y que, bueno, podría presentar un riesgo a futuro. La saturación de suelos es el primer detonante para que se produzcan caídas de material. Que la gente a veces cree que cuando llueve mucho, muchísimo, ¿verdad?, se van a venir los deslizamientos. En realidad eso no trabaja así. Los deslizamientos trabajan por un tema de saturación de suelos. Bien lo han dicho los expertos, incluyendo el Instituto Meteorológico Nacional nos ha dicho, no se asusten de la lluvia, asusten de la lluvia constante. Por ejemplo, llueve mucho hoy, va a llover mucho mañana, y llueve mucho pasado mañana, posiblemente pasado mañana, ¿verdad?, vamos a tener afectaciones porque el suelo está muy, muy saturado. Entonces, en esos puntos específicos hay saturación, por supuesto, ya de suelo. Pero recordar que venimos de la época seca, ¿verdad?, la lluvia lo que está provocando es que se afloje más rápido el terreno que está en los taludes. En esta temporada lluviosa 2024, ya se registraron caídas de material en la zona cerca a San Gerardo, en el Cerro de la Muerte, San Luis, entre Paso Real y Palmar Norte, además de la zona afectada en el jardín. Gracias. 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 Gracias.